Ok, de los corridones tumbados, de su compita Natalelcano viejones, saludos para la mejor, para el compa bola. De los temas que traemos en el repertorio para todos ustedes, algo titulado El Cazador, compa Carlos. ¡Ea! Corridos tumbados viejones. Compra este. Y se ocupan más de uno para tumbarme, les digo, saben que altar es mi casa y el cazador andaltero, ideales fue formando y con ellos tira casquillo. Bien graduado de la escuela para los altos usiles en el cintolaje, los E38, sus proyectiles brindadas, verán brechas, cazando a los chapolines. Su legado sigue activo y sigue operando la línea, la clica de los paletas, todos con el tiro arriba y al que me ande con mamadas lo mando pa' la otra vida. Hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en mi del quince ya muy mencionado, dejaste una gran herida sin olvidarme, del cabez se le extraña y se le estima. Corridones tumbados viejones. Arriba México. Arriba México. Estar donde todos quieren, 30 trocas me comando, el desierto está caliente Para tratar hay palabra, mi palabra la respetan para resolver problemas Conozco muchas maneras que quieren invadir terreno, va a contarlo, no regresa La vida me ha bendecido con la familia que tengo Por ellos me le he rifado, que sepan cuanto los quiero y por donde quiera Que yo ando aquí en el corazón los llevo Y el ojo tengo en la mira y mi objetivo no descuido Traigo muy buenos soldados con ellos agradecidos Nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo Así nomás viejones Arriba Sonora California De los corridos para todos ustedes Completamente en vivo su compa Natanael Kano De los corridos del repertorio para todos ustedes El drip Jalele viejón Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sobre en la ropete Las clicas no se me agüete Las onzas se las sepete Pura mota que es medicina No se me agüete Mejor pégese un baile con la niña de allá Con cop que nos vamos Y el cuerpo siento elevado Y las borrasa que a mi lado Y por las niñas yo soy su papá Cop que que en las pepas La gente viene y se atiz Los versan siempre en mi vista Y varias naves que van de arreglar En el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero No me digan que no puedo Porque saben que las puedo Varios daemons en el pecho Son los que los estén bien Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Corridos Tumpados viejones Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar En décame Deja todos mis planes Me activo La mente siempre en mi línea Y una línea que va a despertar No se me agüete Mejor pégese un baile con la niña de allá Y en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios daemons en el pecho Son los que los estén bien Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Seguimos completamente en vivo Desde el rancho más humilde viejones Puro rancho humilde Natanael Cano Corridos tumbados De los corredones que se grabaron Con mi compita Junior H Lleva por nombre Disurto lo malo Fierro Como de costumbre Navego en la lumbre Navego en la lumbre Ganando billetes Trefando mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos socios Y allá por Tejana Mi equipo se jala Y ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz volveando Me siento viajado Traigo buena clica Me la rolo con los morros Yo controlo los negocios Después mi padre me enseñó De la perla Pa' Tejana Unas horas Y me llaman Cotorreando Yo me jalo Echale No hay fijón Pa' acá Con festín La segunda La viejones Muros Corridos Tumbados No solo lo bueno Destrozo lo malo Los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias No quiero a ninguna Buscan el dinero No es por ser coleros Sirvan de lavada Agarrando viajado Todos bien contentos Desfrota el momento Traigo buena clica Me la rolo con los morros Yo controlo los negocios Después mi padre me enseñó De la perla pa' Tejana Unas horas Si me llaman Cotorreando Yo me jalo Echale No hay fijón El de la codeína Vámonos rápidamente viejones Con festín Saludazos en la segundona Con pa' Carlos Pierro Jálese viejón ¡Ea! Dicen que palnarecu Sol es el polvito blanco Para alevianarnos Pero eso es mentir Siglo 21 En los ochentas Sue la gripa Con una bebed Cuidando las zonas Con los cierros Bien arriba Acá por Calefas Bien, bien Vila Con unas roletas La desaberdiste Y pa' que truenen las bocinas Y ya ando cansado Jalave en el vaso Palatos Que aún yo traigo Ya van mucho sal Que no se me quite Y todavía ando tomando Pura codeína Y negociando Y negociando Y negociando Corridos Dumbados viejones Corridos Progresión Peno, ventilaré Peno, ventilaré Vos finiquera Transitando Con ojos tombados Prendí guay tomando Ladeando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Compá, curra el tiro Con su gente Andá chambeando Enme que el respaldo Grandes mandos El coco rapado Cheyenne 8-6 Con el motor bien arreglado Ruleteando un rastro Por el día chamba Por la noche me destrampo Y así me la paso Con todos los plebes Del equipo que formamos Quemando un buen gallo Bien viajado Dicen que para el nareco Solo es el polvito blanco Para alevianarnos No tiren volantes Y es mejor quedarse callados Antes que hablen No está permitido No diré la clave Y encerran para sus amigos Repite el corrido Y el vasito De los éxitos De los temas románticos Que traemos en el repertorio Para todos ustedes Amor tumbado Con Pacarlos Que suena bonito esa madre Música Música Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía Tú fuiste un momento y te agradezco Pero no eras mía y lo sabías No fue mucho tiempo y eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y todo constante Y el WhatsApp me lo está llenando de mensajes Y ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Little bit Nada Yeah Best in No fue mucho tiempo y eso lo acepto Pero creía lo que sentía No respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y todo constante Y el WhatsApp me lo está llenando de mensajes Que ya no llames Que el amor también se vuelve odio recorde Y así suena Amor tumbado viejones Puros corridos tumbados Arriba Rancho Mil De los temas del disco De Natanael Cano Algo que se titula Mi Nuevo Yo Compa Carlos Compa Steve Jálale eso Música 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 Mi nueva vida, mis carros nuevos, también un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos y no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Corres de opacas y no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza, ya aquí estoy Y no, que no les digan que no pueden, yo salí de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Y fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Y aunque así no esté ¡Ea! Poros, correos, topados, viejones Mi nueva novia, mi nueva ropa, también un nuevo yo Roles brillantes, cadenas largas y no sé ni quién soy Valió la pena tenerlo todo, pero aquí adentro no hay nada Corres de opacas y no me alcanza, va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza y el tiempo avanza, ya aquí estoy Y no, que no les digan que no pueden, yo salí de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado, pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Y fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quebre por dentro, yo con mi gente trato de quedar al cien Y aunque así no esté De los corridones De los corridones, tumbados, de su compita Natanel Cano Esto que se llama El Diablo, compa Carlos ¡Jale! Me la navego en todos lados Siempre con ojos tumbados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espantos bien jurado No se metan con el Diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Lleve todo lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa'l que se pase de vivo Pónganse truchas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí los recibo Ya no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los pies firmes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Está ahí pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muela Sea Poros, corridos, tumbados, viejones Mala experiencia se ha pasado Pero nunca me he rajado Recuerdo cuando perreaba Pa' levantar un centavo Pero hoy me he superado Pues bien duro y trabajado Nunca me di por vencido Hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero Pero no ando de elevado Hoy sé quién está conmigo Y quién es el convenciero Tesoran las amistades Cuando saben que hay dinero Y te lloro verán mujeres Todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada La gente trata culero Por eso camino solo Y de nadie, nada espero Soy el vago del vecindario Que todos dieron pa' abajo El que veste a prendas usadas Y trataron del carajo Del que todos se burlaron Y mil puertas de cerrar Al que todos humillaron Hasta el agua le negan Hoy las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado ¡Era! Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando pensando en ti Saco el aire prendo uno pa' no sentir Y acordarme de todas estas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy Nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de plebón No, no se confundan que hoy Nos va mucho mejor Diamantes de a montón Los Rolex y un cantor Compañón Y hace bastante tiempo Que te vi Recuerdos sabias que moría por ti Y aún no hay razones de tofío partir Pero no importa porque hoy soy feliz Y no, no se preocupen que hoy Nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de plebón No, no se confundan que hoy Me va mucho mejor Diamantes de a montón Los Rolex y un cantor La torre en Nueva York No, no se preocupen que hoy No, no siguen que hoy Yo no ofve mucho mejor La torre en Nueva York Música De los corredones tumbados El Neyer con Pacar Levantando el vuelo Toda mi gente está alerta Para cualquier punta o vergas Soy el Neyer pa' que sepan Por aquí no existe la traición Y envidiosos pelan vergas Cada paso que yo pego Pensando en cómo ganar feria Y si hay envidia me la pela Sigo en lo mío, tinta, corre y se acelera Mis pulsaciones se presentan Y con un callo me las calmo Y no es lo que era Y cargo bien la camiseta Rayando máquinas Sonándote y te inyecta Y mis tatuajes marcan lo que son Y no me gusta andar hablando Porque así no soy Con mis diamantes me destingo Siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres Siempre aquí yo estoy Corridos Tumbados viejones Ay, ay, ay Levantando el vuelo Toda mi gente está alerta Con mi carnal estoy al millón Pa' la chamba y lo que venga Grafiteando bardas Crece yo Soy el Neyer pa' que sepan Hoy me encuentro Donde que se voy Por todo hoy andamos en esta Y si hay envidias me la pela Sigo en lo mío, tinta, corre y se acelera Mis pulsaciones se presentan Y con un callo me las calmo Y no es lo que era Y cargo bien la camiseta Rayando máquinas Sonándote y te inyecta Y mis tatuajes marcan lo que son Y no me gusta andar hablando Porque así no soy Con mis diamantes me distingo Siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres Siempre aquí yo estoy Bien, jala los dibujones Ya, ya De los corridones chingones y se abasta el cielo con pa' carlos El car... El car... Yeah Y arriba Ahí el camacho viejone Nací en el agua caliente Después venía a Colacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca faltó un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro es fred Con mis hijas de red Y a mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Y aunque me tenían respeto Sabían que completos No iban a poder Hasta el cielo viejone Allá No tardé pa' dar con ellos Y esta deuda fui a cobrar Deje de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tombando la puerta Y el agua clara no está Ahí me tenía la respuesta El cuatro en la mesa Me vine a topar Mi brown inicia accional Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi penal El karma viene y se va También se esconde a coral Y ese rején se descansa Nadie de la parca se puede escapar Claro que sí, hijo, es bonito No, no, no Tape de la parca se va Los hace东西 Tres Bueno, yo No, yo Lo puedo Me No Lo Y Rosa Lo Vacas verdes, doble cama Y aquí andamos, el negocio está redonde Y me la paso en mi cama Roleteando, y el billete no ha cambiado Mi persona cego, mil de horas de botón También un cantón, con un Rolex en la mano Por él en un roll-roll Aquí anda el millón, contando un millón Envideosos valen pergamela, pelan porque saben que Yo siempre ando altero con los míos Por si aileo mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras, yo nunca transmito Con mi zancuda, bendito, me la paso Siempre a donde voy Corredos, tumbados viejones Desde cero, fui creciendo Varios mancha, no es su nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio cielo, un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa La New York es un cantón Me gasté otra fe en prendas Pero quedo pa' un librón Que anda el millón, contando un millón Envideosos valen pergamela, pelan porque saben que Yo siempre ando altero con los míos Por si aileo mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras, yo nunca transmito Con mi zancuda, bendito, me la paso Siempre a donde voy Ahí quedamos viejones Nos vemos Próxima